Chécatelo.com y Chécatelo semanal presentan Tu voto 2012 local y nacional El 27% para el PAN y el 2.24% para el PRD Con un total de 52.6% Le daremos el evento puntual a cada una de esas irregularidades que se presentaron Ahorita lo importante es reducir esfuerzos para unificar a la sociedad cajemente Para representar a todos los distintos de colores Que es lo más importante de lo que venimos construyendo Y sobre todo para responderle a la gente que está esperando mucho a nosotros en este momento Sabemos muy bien el compromiso que nos echamos a cuenta Sabemos muy bien que tenemos por enfrente mucho trabajo Pero no le sacamos el trabajo, estamos muy contentos Con el tema de la gente de nuestro lado Ahorita va a estar en el PRI ¡Vamos! Ahorita va a estar en el PRI ¡Vamos! ¡Gracias!